En la Argentina hay un mural, más específicamente en Capital Federal, los argentinos pueden disfrutar de un mural, más específicamente en la Comuna 9, que está en la Plaza Isidora, que está en la Razábala al 300. La Plaza Isidora es la plaza con el nombre de una compañera, madre de Plaza de Mayo, que ya está ante nosotros, y es un lugar importante para la política de los barrios, precisamente la política de derechos humanos, y ese mural que tenemos ahí, que llevó mucho tiempo hacerlo, porque cada paso de ese mural fue un evento y fue una construcción colectiva y demás, ese mural de 100 metros de largo, muy importante, que acompaña el espíritu de la existencia de esa plaza, con ese nombre, fue desarrollado y trabajado y coordinado con otras acciones a la par y demás, por la gente de la Comisión de la... por la Memoria de la Verdea y la Justicia de Líneas Materos y Villalurba, la cual tengo cierta humilde y lateral participación en algunas oportunidades, así que conozco bien a la gente que está trabajando en eso, entre ellos la mamá de la compañera que acabo de entrevistar. Ah, mirá. Una genia. Y... nos amanecimos hoy con que habían blanqueado... blanqueado el mural, hecho por artistas, por gente del barrio, etc. Blanquearon el mural. 90% del mural ya fue blanqueado, lo pintaron de blanco, y uno dice, no, claro, ese quién fue, el gobierno de la ciudad. No sé. Vamos a hablar con alguien que sí sabe que es uno de los miembros prominentes de esta comisión de homenaje, que ahora estamos en marzo y que tengo la suerte de conocer hace un montón de años, que siempre interactuamos y que es un referente fundamental de los derechos humanos de la Comuna 9, que es mi amigo Juan Carlos Iturriós, que tiene que estar en línea. ¿Cómo andás, Juan Carlos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se va? ¿Qué decís? ¿Qué dicen todos los asentos? Saludos. ¿Cómo estás? Sí, acá estoy con Felipe y con Giselle. Bueno, preocupo. ¿Cómo? Acá está Felipe, que es uno de los conductores, y Giselle Muñoz. Hoy no íbamos a hablar de esto en el programa, tal vez íbamos a esperar unos días para convocar algún acto que seguramente íbamos a hacer para después, post-24 de marzo, como hacemos siempre, pero mirá con lo que nos encontramos. Contanos un poco. Hola, ¿me escuchás? Sí, ahora sí. Ah, pensé que, bueno, no, te decía que no pensábamos hablar de esto hoy, y nos encontramos con esta cuestión, y nada, queríamos que nos contaras un poco cómo estamos con el tema del mural. Bueno, es como vos decías, el mural es en la plaza de Isidora, que es la plaza perdida, en el barrio Liñers, en donde desde hace más, desde el año, desde hace casi 30 años estamos haciendo actos, y tiene un mural, que es de 100 metros, que le hicieron artistas, muralistas prominentes, que lo hicieron por militancia, no cobraban un centavo, y que viene siendo atacado por un grupo de odiadores, que nos decían, y nos vienen amenazando, que iban a romper o a deteriorar el mural. Nosotros seguimos avanzando, están hechas las denuncias por amenazas, desde hace seis meses, pero en un juzgado, pero ahora se atrevieron a más, ahora se atrevieron a pintar una parte del mural. Claro que estamos hablando de una pared, como decía Juan Carlos, de bastante altura, para trabajar al final del mural de altura, hay que subirse un andamio, o sea, es una operación, no es una pared pintada con una cosita, son 100 metros por, no sé, 6 de altura, 7 de altura. Pero 20 de altura se hizo con andamios, esos odiadores del visando de la torre, por los ferroviarios de los traceres de Dimiers, que sigue por la lucha de las madres, que habla de los asesinatos, del gatillo fácil, y que termina hablando de la verde, es un mural que explica la historia de nuestro barrio. Fue trabajado, su idea fue llevada adelante y trabajada más que su ejecución, a pesar de que la ejecución fue también tediosa, que tardó dos meses en hacer. Todo esto lo destruyeron estos odiadores que argumentan que es un mural político, que argumenta que son cosas del pasado, y que se adjudican la propiedad porque son un consorcio, tienen departamento de un consorcio que da a la plaza, cosa que no es cierta, porque una reglamentación, tanto las paredes de las casas y de los consorcios, exactamente en metro de altura, son como las veredas, son de todos. Claro, aparte ese concepto de medianera, o sea, de mi lado es mí, de tu lado es tuyo, aunque sea una sola. Y del lado de acá es del pueblo porque es de la plaza. Y además teníamos permiso para hacer el mural, y cómo es el tema de la relación del mural con la legalidad, digamos. No, el mural fue declarado por la legislatura de la ciudad como un lugar de arte y de trabajo reconocido. Claro, si la legislatura lo protege, como un bien público. Claro, como un bien público, cuando la legislatura protege un bien, ese bien no se puede tocar, es el público. Es ilegal, es como robarse una estatua. Claro, claro, efectivamente, te robaste la estatua de la plaza. Claro, me gustó el San Martín que está ahí en la plaza de los Andes y me lo llevo a mi casa. Y te lo llevaste a tu plaza. Lo hacen cana. Claro, claro, claro. Es lo que le va a pasar a esta gente, va a tener que remediar esta situación. Ahora nosotros, para el día de hoy, hemos llamado a hacer un abrazo a la plaza. Eso me interesa. A ver, contemos la convocatoria. Perdóname que te interrumpa si la gente presta atención. Hoy tenemos a las 19 horas, ¿qué hay? Hacemos un abrazo a la plaza y al mural y nos vamos a poner de acuerdo entre vecinos, amigos, familiares, ex detenidos que vienen a la plaza, nos vamos a poner de acuerdo sobre las próximas acciones. Nosotros no vamos a entrar en el discurso de odio de ellos. Claro. No vamos a entrar... Los que tienen que ir por el orden judicial que vaya y los que tienen que ir por el orden político que vaya, digamos. Efectivamente. Estamos en un momento de nuestro país en que hay persecución, en que hay proscripciones, en donde hay amenazas. Nosotros decidimos... Estos vecinos nos venían veniendo hace mucho tiempo, pero después de lo que le pasó a la vicepresidenta de la República, nosotros decidimos que esto no podía continuar. Claro. Que estos grupos de odiadores ya estaban pasándose de esa línea que es la lucha política ideológica. Aunque sea con insultos y con agresiones. Claro. Digamos, a nosotros no nos hacen mesa insultos y agresiones. Pero que habían pasado esa línea y por eso hicimos también que denuncias penales que se están llevando adelante en un juzgado. Esto es una... Creo que es una reacción. Hay que utilizar a veces el método jauretiano. Cuando uno no entiende por qué hacen estas cosas, Jauretche decía cuando yo no entiendo leo la nación y me pongo del otro lado. Claro, claro. Sí, sí. Es un buen método. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Aunque no entendamos estos grupos de odiadores cuáles son sus reales fines, cuáles son... por qué lo hacen, por qué. ¿Quiénes y por qué nos instigan? Pero estamos del otro lado. Claro. Nosotros vamos a estar del otro lado. Y vamos a hacer acciones de militancia y vamos a hacer acciones legales y vamos a ocupar todo el campo de la oposición. Nosotros, la generación que se homenajea ahí resistió la dictadura de Oganía, la de Leviton, la de Ganuse, resistió la Estresa, resistió la dictadura militar y tenemos el gesto y la actitud aprendida todos los jueves en la plaza. Tal cual. Somos duros y menos que nos arden y menos que nos amenacen. nosotros somos gente amenazada por las pesadas. Somos gente amenazada y está detenida durante la dictadura. Nosotros ya no tenemos más miedo hace mucho tiempo. No nos van a asustar con un poco de pintura blanca, Juan Carlos. No. Ni de ningún color. Ni de ningún color. no saben la historia de este pueblo cuando resistió tal cual. El proceso de resistencia que fue un proceso épico. No la conocen. Está en la genética de nuestro pueblo. No lo entienden. No entienden la ola del mar. No entienden la marea. No entienden que eso no va a parar nunca. No entienden que proscribir, perseguir, traduce una reacción inversa, proporcionalmente inversa en nuestro pueblo y que nuestro pueblo tiene esa residencia ancestral en donde y estamos en un pico de esa residencia. Totalmente. Vamos a aguantar, vamos a resistir y vamos a avanzar. Escuchame, Juan Carlos, hoy estoy tratando Banco a Muerte, voy a estar por ahí a las 7, hoy a las 7 en Arrasada del 300 Plaza Isidora, Isadora, en realidad. No, Isidora Isidora. Isidora. Plaza de Isidora es, en realidad, ¿no? Madre de Plaza de Más y fundadora de la Comisión de Hominera. Claro que sí. Escuchame, gracias por contarnos esto, nos vamos a dar pelota como siempre y bueno, ya nos veremos en un rato. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a todos y que os esperamos. Un abrazo. Pasaba Juan Carlos Iturrios de la Comisión de Homenaje por la Memoria de la Verdad de la Justicia el Inés Materos y Villa.